Dicen que el amor todo lo puede. También dicen que llena el alma. Y que se sienten mariposas en el estómago. ¡Hasta luego! De hecho, mis cartas van cargadas de mucho corazón. De mucho, mucho corazón. Dicen que todos tenemos uno, por difícil que parezca. Y que tarde o temprano, todos los mensajes de amor llegan a su destino. Historias que empiezan desde niños. Historias de amor que hay que buscar. Y otras que se encuentran. El próximo 24 de junio tienes mil razones para hacer de esta noche un momento mágico. ¡Carmen! Los pueblos más bonitos de España han creado un evento único para ti. Una noche llena de amor. Descubre destinos increíbles por toda España cargados de sorpresas. Ayúdanos a conseguir un récord Guinness en el que participarán más de 100.000 personas en 300 pueblos de España, Italia y Balonia, para darse el beso más bonito del mundo. La noche romántica. Los pueblos más bonitos de España. a la noche de España. Los pueblos más bonitos de haya sanar.